Revisemos, materia económica está con nosotros ya en el estudio de enfoque final el doctor Jaime Aristi Escudet. Doctor, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Catherine. El Banco de Reserva sigue innovando y modernizando el sistema financiero nacional. Su administrador general, Enrique Ramírez Paniagua, anunció la semana pasada el lanzamiento de un servicio que facilitará liquidez a exportadores, agroindustriales y empresas de zonas francas. El e-factoring permitirá que esas empresas, en especial las pequeñas y medianas, puedan descontar sus facturas rápidamente. Con esa liquidez podrán realizar nuevas transacciones comerciales que acelerarán su ritmo de crecimiento y de creación de valor agregado. Los suplidores del Estado también podrán utilizar el e-factoring para descontar sus facturas. Aun cuando se reconoce que desde el año 2012 el plazo de pago de las instituciones públicas se ha reducido significativamente, este servicio del Banco de Reservas permitirá a los suplidores del Estado tener su liquidez tan pronto tengan su factura en la mano. Dado que el servicio se ofrecerá a través de una plataforma electrónica, me permito recomendarle a las autoridades del Banco de Reservas que completen ese mercado de facturas. Esto se haría facilitando que personas que dispongan liquidez y que estén interesadas en adquirir esas facturas, o títulos emitidos por el Banco de Reservas, que tengan respaldo del flujo efectivo generado por esa operación de factoring, puedan hacerlo. Cuando analizo ese tipo de innovaciones del Banco de Reservas, llego a la conclusión de que esa entidad financiera está realizando aportes significativos al desarrollo económico y social de la República Dominicana. Mis felicitaciones. Katherine. Muchísimas gracias, doctor Jaime, por sus comentarios y opiniones.